Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por American Cryptos Bank, Escobar Team, de Compass Realty. Continuamos amigos aquí en esta transmisión especial de EBTV, hoy viernes 17 de abril del año 2020, con muchas informaciones, pero voy a comenzar a leer los mensajes que ustedes nos envían desde el chat de nuestra transmisión YouTube. Dice Jorge José Manzanilla. Saludos, hermano. Mira, pienso que ya el tiempo de Guaidó pasó. Le quedó grande el compromiso de Venezuela. Si estamos en el tiempo de Maduro, el tiempo de Maduro. Bueno, esa es tu opinión. Leonardo Torres, eso va directo a la línea de flotación de esa maltrecha cacocracia y le mete presión a esta banda criminal. Buena decisión del presidente, dice Leonardo Torres. José Aguilar dice malandros de Miami. ¿Quién se refieren a los enchufados que están aquí? O a los dos que están presos aquí en una cárcel, no es en Miami, entre Orlando y Tampa, que están presos ahí los narcosobrinos. ¡Ay, cómo cantaron! Después viene Silvio Ochoa, dice ya viene la cosa. Después José Pérez dice maravilloso, aunque el régimen hará lo posible para impedir o desviar esos recursos para dárselos a los cubanos. Buenos días desde Mérida, Venezuela. Después tenemos, quiero regresar a Venezuela, estoy de vacaciones en España y ahora no me dejan volver. Uy, aquí está una... No entiendo, no entiendo nada. No sé si es que está escrito en otro idioma, pero no entiendo. Buen día desde Mérida, Venezuela, esperando buenas nuevas el día de hoy. Si el médico de Carora ya está en libertad, que claro que tiene que estar en libertad. Y si no está en libertad, me parece que el gremio médico cuando se para, son cuando el gremio médico se para. Entonces son unos criminales. Si el deber de ellos es atender a la gente. Bueno, pero y el deber y el deber del gobierno es pagarles bien. Es mantenerles un salario decente. Y si es verdad, cada vez que se para el gremio médico, los enfermos corren peligro. Pero entonces no se pueden parar el gremio médico. Igual que la policía. No, no se puede parar porque es la seguridad. Buenos días. Saludos desde Carvajal, Estado Trujillo. Saludos, Carlos, desde Argentina. Saludos desde Alemania. Esperando buenas noticias. A ver, ya falta poco. Viene el coco. Dice Alexander Rivas y dice otras cosas que no voy a repetir. Bien, amigos, vamos a comenzar nuestro recorrido por Venezuela. Cómo amanece el país y hoy vamos a comenzar por el estado Zulia. Madeline Palmar nos tiene información directa desde Maracaibo. Buenos días, Madeline. Buenos días, Carlos. El día 33 de cuarentena social llega al Zulia con la amenaza del gobernador Omar Prieto de tomar el control de todas aquellas estaciones de servicios que incumplan la cuarentena. Según Prieto, detuvieron al administrador de una gasolinera que operaba violando la prohibición de despacho de combustible. Sin embargo, pese a las denuncias de la colectividad, en el mercado negro continúa la venta de gasolina cobrando la moneda extranjera y a la vista de todas las autoridades. Asimismo, pese a los señalamientos de falta de control sanitario y de la especulación en los precios, Prieto informó la flexibilización de la restricción de funcionamiento en el mercado de las pulgas, otorgándole un día más para operar. Finalmente, hasta la fecha, 297 venezolanos retornaron de Colombia y se encuentran cumpliendo aislamiento en los refugios fronterizos. Carlos. Entre ellos empiezan a darse durísimos. Pero nosotros nos vamos al estado Anzuategui, en el oriente venezolano. Ahí está Jesús Albino, nuestro corresponsal en la zona. Nos dicen que ya está listo, así que le damos el pase a Jesús. Muy buenos días. Adelante. Gracias, Carlos. El contacto lo establecemos desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado Anzuategui, para contarles respecto a la situación, cómo marchan las últimas medidas que se han venido tomando en esta entidad. Ante la falta de combustible, se señaló que se estudia la colocación de un TAC, un código de barras a los vehículos de médicos, cuerpos de seguridad, medios de comunicación, entre otros, para poder surtir de combustible, ya que se habría determinado que algunas personas estarían surtiéndose de combustible varias veces al día y esta irregularidad fue detectada por parte de las autoridades. Ellos señalan que aparentemente con este TAC van a mantener más controles sobre quiénes pueden surtirse de combustible en la entidad. Recordemos que en el estado Anzuategui solo se le está surtiendo de combustible a servicios básicos como transporte, transporte de alimentos, médicos, cuerpos de seguridad. En una oportunidad, en estos más de 30 días de cuarentena, se realizó un operativo para los medios de comunicación sin embargo, pues las autoridades señalan que van a incrementar los controles para el suministro de combustible. Además, entre otros temas, también se logró un acuerdo a través, solicitado por el Colegio de Veterinarios para el cuidado de las mascotas. Ya las mascotas, o se establecerán horarios en los municipios para que las personas puedan bajar, bien sea áreas comunes de conjuntos residenciales, a parques o a plazas, sus mascotas a determinadas horas del día, esto con el fin de garantizar que puedan hacer sus necesidades, poder también liberar energía a las mascotas y mantener un ritmo diario. Pueden observar ustedes cómo se encuentran las calles en la ciudad de Lechería, en el estado de Suátegui. Nos encontramos en una de las principales zonas comerciales y residenciales de esta entidad, donde funcionan todas las entidades bancarias, funcionan diferentes comercios y el flujo de vehículos y de personas en las calles es muy bajo. Es la información que tenemos por los momentos desde el estado de Suátegui. Continuamos contigo, Carlos. Gracias a Jesús Albino desde el estado de Suátegui. Sigo leyendo lo que ustedes nos escriben. Mérida sometida a una represión eléctrica extrema, dice Armando Ojeda. Isidro Sánchez dice, tenemos tres años en el sector de las delicias de Nuevo Callejón, el pavito de Cabima, tres años sin agua. Dice Jesús Luis, buen día, pronto podremos estar en nuestro país. Tengo fe y estoy seguro de que así será. Todo el que desee podrá regresar a reconstruir el país y hacerlo resurgir de las cenizas como el ave fénix. Esto lo dice Jesús Luis, que es recurrente, televidente de nuestro programa y chateador. Saludo desde Maturín. Dios bendiga a los médicos y a ustedes por tenerlos informados. Gracias. Amén. Gracias, gracias, gracias por la ayuda de todo el personal de salud venezolano y que la han de seguir recibiendo. Claro que sí. Y nos vamos nosotros al estado Lara, en el centro occidente de Venezuela. Está Ramón Vélices, es nuestro corresponsal en la zona y nos tiene la información de inmediato. Buenos días, Ramón, adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por el contacto. Desde el estado Lara te informo que el médico Luis Araya, médico que fue detenido el miércoles en la tarde, fue liberado en horas de la tarde del día de ayer. Esto con un régimen de presentación cada 30 días. Al médico se le imputó el delito de instigación al odio, aparentemente esto por la publicación de algunas críticas, por medio de las redes sociales. Es importante mencionar que ante esto hubo pronunciamiento por parte del gremio que agrupa a este galeno. Habló René Rivas, quien es el presidente del Colegio de Médicos, y manifestaba que si no se le daba libertad a su colega, ellos el día de hoy viernes iban a iniciar una serie de acciones de protesta ante lo que consideraban un atropello. Otra de las informaciones que es destacada pues acá en este estado y tiene que ver con los casos confirmados de COVID-19, y es que la noche del día de ayer Nicolás Maduro confirmaba un nuevo caso en la jurisdicción. Ante esto hubo pronunciamiento por la gobernadora del estado, Carmen Meléndez. Ella manifestó que fueron trasladados hasta el lugar en donde se detectó este caso todo el equipo de salud. Esto para iniciar las pruebas con el entorno de la familia donde se detectó este nuevo caso. Información que vamos a ampliar en próximos contactos de IBTV. Por lo pronto, es la información que tengo desde Barquisimeto, y devuelvo el contacto contigo a Miami. Gracias a Ramón Vélez por la información directa desde el estado Lara. Nos dice Daniel Arias. Buenos días, señor Carlos. Saludos desde el Perú. Preocupado por el efecto dominó que podría ocurrir por posibles deportaciones a venezolanos, por no garantizar nuestra salud y atención sanitaria. Carlos, ayer hablé con mi hermana. Ella vive en Margarita. Los precios de los alimentos por las nubes sin ninguna justificación. Es así. Por cierto, que ha habido denuncias sobre la aparición de casos de coronavirus en el municipio Gómez del estado de Nueva Esparta, que tiene que ver con una escuela de práctica de béisbol, con un centro de entrenamiento deportivo para jóvenes y para niños. Se habló inicialmente de 60 casos, después hablaron de 45, pero Dante Rivas hace lo que le da la gana con las cifras, y lo tengo que decir. Y el gobernador Alfredo Díaz es un irresponsable. No ha informado como que si tener coronavirus fuera una vergüenza. Simple y llanamente es una pandemia mundial. No, que no podemos someter al escarnio público a la gente. Por favor, si lo primero que hay es que informar sobre los casos para poder aislar, hacer la encuesta epidemiológica y tomar las medidas. Entonces, vamos a estar claros. Pero más irresponsable todavía es el representante. Ambos han cometido actos de irresponsabilidad. Y aquí no se trata de color político. Se trata de que fueron electos para ejercer un cargo de la administración pública y la gerencia pública requiere de que la gente se comporte del tamaño al compromiso que se les presenta. Yo no sé si tengo tiempo de leerles una guía que ha sido publicada sobre los mitos y verdades del estímulo que le va a llegar a usted por depósito directo o el cheque que le va a mandar a la llana. Tengo tiempo de leerla, María Fernanda. Más adelante, ¿cuándo? Dime, después de la pausa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me voy de pausa. Pausa y regreso. La escucharán. Es un ejército que tengo yo ahí. Ya venimos. Pausa y regreso. ¡Adiós! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina